No, no hablas de derechos humanos. Este es un país libre también. Ok, nos vemos en Washington. Adiós. Ahora sí. ¿En qué le puedo servir? ¿Sí se acuerda de mi capitán? Claro que sí. Tú eres el cochiloco, ¿no? No, ese era mi compadre. Que en paz descanse. A mí me dicen el Benny. Soy el Benny García. ¿Y cómo siguen las cosas en San Miguel? ¿Siguen calientes? Cada vez más color de hormiga. Por eso es que estoy aquí. ¿Sí se acuerda de la oferta que nos hizo, verdad? Claro que sí. ¿Traes algo bueno, Benny? Pues nada menos que... Vida y milagros de don José Reyes. Usted dice si le interesa. Ah, sí, sí, sí. Sí, claro que sí, claro que sí. Ya ves que la política de nuestro señor presidente es convertir a México en un país de soplones. Y, pues, yo sabré recompensarte. Gracias, capitán. López. Prepárate la jaula que tenemos un canario. Ya sí, capitán. En una sola noche nos echamos a ocho bueyes. No, o sea, ojo de buen cubero y en los pocos meses que trabajé con don José, el cabrón se echó como a cuarenta cabrones. ¿Cuánto llevamos? Como dos horas y media, mi capi. Chécate, que todo esté bien. Muy bien, Benny, muy bien, excelente. Me da gusto que tengas tan buena memoria. ¿Quieres otro café? No, 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 ya. Estoy muy nervioso. Todo está bien, mi capi. ¿Le vamos a seguir? No, ya, con lo que tenemos podemos hundir a Reyes por el resto de sus días. Espérenme afuera. Entonces ya me puedo ir, capitán. No, no, déjame hacer una llamada a mi jefe, llenamos unas hojas y listo. ¿No quiere que lo espere afuera? No, no, no hace falta. Es un procedimiento de rutina. ¿Tienes prisa? Sí, la verdad, sí. Señor Reyes, buenas noches. Ramírez, de la PFI. Oiga, es que tengo algo que creo que le puede interesar. ¿Usted conoce a un tal Benjamín García? ¿Dónde está el diablito, cabrón? ¿Eh? García. García. No te hagas pendejo. Dinos dónde está el chamaco y te ahorras todo este sufrimiento. Llévenselo. No se vaya a morir aquí. Don José lo quería vivito y coleando. Cuando lo entreguen, díganle que después lo visito yo para llevarle las cintas. Sí, capi. Qué lástima, no era un buen suplón. Oye, cabrón. ¿Y cuánto le dijiste al capi que dan por tu sobrino? Doscientos mil, verde. Puta madre. Lo que no haría yo con ese lanón. Sí. Mi agent, si no es indiscreción, ¿cuánto les va a tocar a ustedes por entregarme a don José? Cinco mil pesos nomás. Cinco mil pesos, puta. Bajita a la mano, su jefe se va a llevar como cincuenta mil dólares. ¿A poco, cabrón? Si es hablador. ¿A poco usted le cree este cabrón pareja? No, pues no sé, pero... Ya ve que los narcos se manejan con otros estándares monetarios. Es la neta. Es más, si ustedes me dejan pelarme, yo les doy los cincuenta mil dólares a cada uno. Y un kilo de coca de puritita propina. ¿Qué hubo? Órale, cabrón. Pero si nos estás lloreando, o nos haces una chingadera, te mete un plomazo, cabrón. Jefe. Aquí nomás, mi jefe. Aquí nomás. Pero me tiene que soltar para sacar su feria. Suéltalo. ¿No le decía, pareja, que estos pinches narcos son bien excéntricos? Sí. Mire nomás que tumba. Hiceme una mano, bebé. Ayúdalo, yo vigilo. Ya chingamos, pareja. No chinguen. Quedamos que cincuenta mil y un kilo de cois son los ahorros de toda mi vida, jefe. Pues sin modo, cabrón. Dicen que nadie sabe para quién trabaja. Ya te chingaste. A ver, pareja. Puta madre, pareja. Se me hace que este güey ya se nos peló. ¿Y ahora qué chingados hacemos? Pues lo enterramos y nos largamos, ¿no?